Estamos de regreso ya luego de esa pausa comercial y vamos a presentar a continuación a nuestra siguiente invitada. Está junto a nosotros acá en nuestro estudio, Francisca Vergara. ¿Cómo estás Francisca? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por estar esta mañana junto a nosotros y bueno, vamos a conversar básicamente acerca de lo que fue un gran evento, una actividad que se desarrolló el pasado fin de semana acá en nuestra ciudad, ¿cierto? Sí. Y de la disciplina también, de la cual tú practicas. Sí, bueno, el fin de semana tuvimos dos jornadas importantes para la organización. Pertenecemos a la Escuela Tigre y Gruya de Chillán. Bueno, el pasado sábado vino nuestro fundador del estilo de Tigre y Gruya directamente desde Miami y vino a hacer un seminario técnico durante todo el día para los alumnos de nuestra organización a nivel nacional. Exactamente. Donde hubieron aproximadamente 60, 70 alumnos. ¿Fue una charla, cierto? No, es como una clase muy extendida y muy técnica que da el fundador del estilo. Perfecto. Para los cinturones negros, para los cinturones básicos. ¿Cuál es la disciplina? Karate. De karate, ¿cierto? Karate, sí. Karate. Ya. Y el... Bueno, esto se realizó en el Colegio Tecnológico Dario Sala y el domingo se realizó el torneo nacional, el que estuvieron promocionando la semana anterior. Vino tu padre la semana pasada y nos comentó acerca de este torneo. ¿Qué tal resultó? Sí, hubieron alrededor de 80 participantes. ¿De todo el país? De todo el país, sí. Vinieron de Santiago, de Lota, de Quintamalí. Ahí de San Carlos igual vinieron dos escuelas. ¿Y dónde se llevó a cabo? En el Colegio Tecnológico Dario Sala también. Los dos días estuvimos ahí y, bueno, ahí se desarrollan las categorías de cata, que son formas del estilo, combate al punto y combate al eye contact. Y ahí también estuvo presente nuestro fundador, estuvo presente la concejal Brigida Hermosal también con nosotros apoyándonos, el consejero John Andrade nos estuvo acompañando los dos días y... ¿Cómo nos fue? ¿Cómo estuvo los resultados? Ahí hubo una pelea entre escuelas, que teníamos copa para la que tuviera mayor puntaje, para la escuela que tuviera mayor puntaje, así que ahí la escuela se daba lo mejor. ¿Tenían unas imágenes de apoyo? No sé si las tuviste. Sí, sí se las pasé. ¿Sí? Vamos a ver algunas imágenes entonces, ahí nuestros amigos del Switch, a ver si las podemos compartir con nuestros amigos televidentes y así, por supuesto, tú nos vas relatando qué significan y qué fue lo que se vivió este pasado fin de semana, entonces, aquí en los colegios Darío Salas, ¿cierto? Donde se llevó a cabo esta charla y también, por supuesto, el campeonato nacional, ¿era? Sí, nacional. El campeonato nacional. No sé si están las imágenes disponibles y si es que me avisan. No sé si están las imágenes. Habían hartos pequeños ¿Cómo está la disciplina hoy en día acá? Bueno, nuestra escuela es, podría decir, como lo que más se enfoca en lo formativo Dejamos un poco de lado la competencia porque nosotros enseñamos a muchos niños pequeños Ahí están Pedro Rubio y John Andrade Ahí está, al final del seminario Entonces nosotros nos enfocamos más que nada en el ámbito valórico Bueno, así se inició el karate Pero el deporte ha ido adquiriendo cada vez más adeptos ¿Hay ya como un tema potente acá en nuestra región o vamos en vías a hacer eso? Sí, sí, además que con el apoyo de la autoridad de ese oficio se puede lograr más Sí, nosotros... Sí, sí, bueno, el sensei de mi escuela también ha ido, ha ganado sudamericano Ah, buenísimo Al nivel de su trayectoria y nosotros siempre estamos yendo a nivel nacional Bueno, ahí hay catas, eso es más de la competencia ¿Eso es la competencia? Esas son formas o catas que le decimos... Bueno, ganó una escuela que tiene el mayor puntaje que fue de Lota, Tigre y Gruya y Lota Y la escuela con mayor competidores fue de San Carlos Sí, es una muy buena iniciativa, además nosotros siempre comentamos por supuesto todo lo que dice relación con la actividad física Sí, además esto involucra respeto... Es una disciplina, además... Sí... Y lo importante de la gente por poder apreciar este tipo de disciplina, además... Sí, ahí hay algunos... ¿Ahí están los ganadores? Sí, sí, unas ganadoras de combate al punto... Y ahí hay un combate... Combate al punto... Con un cinturón avanzado, pero que tienen 11, 12 años y llevan mucho tiempo entrenando ¿Cuáles son los desafíos, los proyectos que tienen? Bueno, seguir creciendo como escuela, seguir atrayendo niños para que se involucren en la disciplina de nosotros Porque nosotros más que competencia somos disciplina Hay otras artes marciales que se dedican más a la competencia Nosotros primeramente cuando entran los pequeños nos enfocamos en que haya respeto En que se cuiden ellos, cuiden a sus gente ¿La gente puede obtener información o acercarse para poder formar... Tenemos una página en Facebook que se llama Karate Tiger and Crane Chile Tenemos un Instagram también que se llama de la igual forma... ¿La gente puede obviamente ingresar, obtener información y consultar y poder ser parte también? Sí, pueden enviarnos mensajes si quieren compartir Bueno, nosotros ahora hacemos clases en la Villa Shangri-La Que va por el sector oriente aquí Y pueden preguntarnos ahí por Facebook Los horarios, los días que les van a estar haciendo las clases Bueno, una muy buena oportunidad también para poder ingresar Pueden acercarse, también pueden revisar las redes sociales Van a tener la información, hacer sus preguntas Y nosotros por supuesto felicitarlos por todo lo que fue este gran evento Muy concurrido por lo demás Y por supuesto siempre en pro de fomentar la integridad y el desarrollo Así que muchas gracias por habernos venido a visitar esta mañana Y mucho éxito en los proyectos que se vienen Gracias Y nosotros nos vamos a continuación a una pausa comercial Muy breve, en esta oportunidad muy breve Y ya regresamos con más Coffee Break Gracias por ver el video Gracias por ver el video